Hola amigos, hoy quiero presentarles una entrevista especial desde Córdoba, Argentina, con el modelo internacional ganador de Mr. Mundo, José Ferrer Santillán. José Ferrer Santillán tiene 30 años, protagonizó numerosas exclusivas campañas de moda, filmó una interesante película y es entrenador deportivo de lujo para la mejora física nutricional. José Ferrer Santillán, querido en México y Argentina, es una gran promesa artística, con propuestas para Estados Unidos y más allá. Se inició en el mundo de la musculación en el año 2012, comenzó a entrenar en un gimnasio y ese mismo año debutó en el mundo de la musculación y el fitness, alcanzando luego liderazgo global como puede verse en joseferrersantillán.com Con talento, carisma, muy buena imagen y personalidad, siempre cercano a la espiritualidad, José Ferrer Santillán es actualmente el modelo argentino más internacional. En 2014, José Ferrer Santillán logró ser el primer atleta profesional argentino en su categoría y el único invicto hasta la actualidad. En 2014, se consagró como Mister Mundo y deportivamente como el campeón de campeones por varios años. En instantes, desde Argentina, Leandro Gasco presenta un conversatorio único con el gran José Ferrer Santillán. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.